Ante la situación de alerta decretada por el Gobierno de Canarias por riesgo de temperaturas máximas y de incendios forestales en las islas orientales y especialmente en Gran Canaria y que afectará también al municipio de Ingenio, la Dirección General de Salud Pública anuncia la situación de alerta sanitaria nivel 1 amarillo desde las 12 horas del mediodía de este lunes y hasta el martes día 7, jornadas en las que las temperaturas durante el día serán superiores a los 30 grados. Por ello se recomienda a la población que siga los siguientes consejos, protegerse del sol y el calor, permanecen en los lugares protegidos del sol en mayor tiempo posible, abrir las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla, llevar agua y beber a menudo, en la calle evitar el sol directo, procurar caminar por la sombra y estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle, tomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales. Si conoce gente mayor o enferma que viva sola, visitarlos una vez al día. Si toma medicación, consulte con su médico si esta puede influir en la termorregulación o si ha de ajustar o cambiar. Para cualquier información pueden llamar al teléfono 012.